Te esperan Cacho Rubio y Alejandra Rubio con las mejores entrevistas a los personajes del mundo del espectáculo más esperados por Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual. Fin de espacio publicitario en Conexión Abierta. Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Y aquí llega Mañana Puede Ser Tarde. Una puerta abierta a la ilusión y a la esperanza. Por Conexión Abierta, la radio de la Universidad Abierta Interamericana. Como cada martes a las 20 horas. Directo al mundo y a vos. Programa número 493. Martes primero de Conexión. Muchas veces ayudó una broma cuando la seriedad solía oponer resistencia. Allí donde fui feliz Sé que pronto he de volver Y vendrán recuerdos al encuentro Los bellos momentos los reviviré Cuántas ganas de correr Por el monte donde ayer Fui creciendo libre como el viento Allí fui aprendiendo lo poco que sé Quiero sentir todas las mañanas El aroma pan casero que mi madre preparó Luego saludar a algún carrero Gente buena de mi pueblo Gente con alma de sol ¡Gracias! ¡Gracias! Fernando Bruno Coaferum Sex 30 años brindándonos su experiencia en Lanús Doctor Melo 2955 Lanús Oeste Turnos al 4-2-2-5-1-7-5-8 Muy buenas noches Soy Rubén Damore Nuevamente otro martes con ustedes En Mañana Puede Ser Tarde El programa que va los martes a las 20 horas Desde hace 11 años Y que justamente hoy, primero de septiembre Vamos a ir todos los martes Recordando algo de nuestros invitados de estos 11 años Y acá a fin de octubre Y hoy con una figura ¡Posta! ¡Cacho de figura! Hola Silvia, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Hola Rubén Todo bien Y bueno Lo mejor de la vida es Avanzar día a día Pero con humor Que los traspíes Y los inconvenientes Y esta pandemia No nos haga perder el humor Únicamente Aquel que tenga un poco de buen humor Puede sobrellevar Todos estos inconvenientes Que nos está poniendo Esta época Y así Como para no perder tiempo Porque vamos a tener un programa apretadito Lo vamos a presentar formalmente a nuestro invitado ¡Oh palito! ¡Eso! ¡Hop! 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 ¡Córtate el pelo cabezón! ¡Córtate el pelo de una vez! ¡Que pronto pronto no podrás placer Y lo dejas crecer un poco más! ¡Córdova! ¡Córdova! La del encanto La del hablar golpeadito y tranquilo Decía Apolo Jiménez El poeta de las cosas simples Nuestro invitado Cantante primero Y luego humorista Nació allí Más precisamente en Cruz del Eje Lugar donde el sol dice Presente 300 días al año Tierra de un gran presidente Como el doctor Lilía Y de una de las mejores voces Como Jairo Cacho cuenta historias Donde siempre hay personajes Que habitan Su ciudad Su provincia El tipo pisó diferentes escenarios En España En Canadá En Estados Unidos En festivales nacionales Provinciales Municipales Y ahora En su propio escenario B-Streaming Bienvenido Cacho Buenaventura A mañana Puede ser tarde ¡Hola! ¡Cachito! ¡Qué pedazo de presentación! Y con todos esos personajes De Cruz del Eje Y después yo Pero vos sos El tipo que lleva el terruño En la sangre Sí Gracias a Dios Y a la Virgen Mi mamá eligió parirme ahí Y si me tuviera que parir de nuevo Le pediría que fuera ahí En Cruz del Eje Amo Cruz del Eje Hace un tiempo Que bueno Por esta situación Que no es común a todos No voy a Cruz del Eje Pero siempre En la medida que voy Que puedo voy No voy las veces Que me gustaría Ni me queda el tiempo Que necesita el alma Claro Pero voy Somos Yo soy el mayor De cuatro hermanos Varón, varón Mujer, varón Y la única mujer Se quedó Viviendo en Cruz del Eje Así que es la excusa Para ir al pago Y tengo mi madrina Ahí en Cruel Eje Mi maestra Mi señorita Lita Mi maestra De Jalén de Infante Y uno cuando Cuando agarra la ruta Cuando agarra la ruta 38 ¿No? 38 La 38 Que pasa a Capilla del Monte Y ya después Se va acercando a Cruz del Eje Y ahí cambia El paisaje ¿No? Porque empieza a ser seco Pero está lleno de olivares Y eso fue lo que Es más árido Y después Eso empieza a la altura De Charbonir Que está ahí Nomás Que no pasa A Capilla del Monte Y se empieza Y es una bajada Cruz del Eje Que está en un hueco Es verdad Y a partir de Cruz del Eje Hacia el norte Por ahí Te vas a San Juan Te vas a La Rioja Te vas a Mendoza Te vas a San Luis Por ahí Claro Ya están los alitrales Las salinas grandes Claro Está cerquita Es el dique Que tiene todas las curvitas El dique Que tiene todas las curvitas El paredón Tiene las curvitas El dique Toma la forma Del paredón Es este En un tiempo Tuvo ese dique Entre los Cinco Diez primeros Del mundo Y entre los Tres o cuatro De Sudamérica Por Por su Por el paredón Cuatro kilómetros De paredón De cemento Y dos de tierra De cada lado Es lindo Para caminarlo así Para que se te bajen Las chichas No hay que ir Muy entonado Porque Si no le podés Cerrar al camino No, no bajás No bajás Si vas entonado Porque son los peldaños De las escaleras Así Yo cuando era chango Practicaba boxeo Y me llevaban A hacer piernas Ahí A subir Corciendo Los escalones Así Uno pone Quedaba con menos piernas Que una foto Y esa Y eso Eso tiene que ver Con el tema Que pusimos En la apertura Allí donde fui feliz ¿No? Porque es un tema Dedicado a Cruz del Eje Que cantamos Sí Una canción Que yo le dedico A Cruz del Eje Y que No me pertenece Por supuesto Pero la canté Con esa La grabé En Estados Unidos Esa canción Y tenía una cosa Así en la garganta Porque de verdad Que se extraña el pago ¿No? Y dice Me dijo ¿Cómo será Si hubiera nacido En Las Vegas En Nueva York? Y le digo Para mí Cruz del Eje Es mejor que Las Vegas Y que Nueva York Claro que sí He tenido una infancia Maravillosa Gracias a Dios Que se extiende Porque está mi madrina De bautismo Y mi maestra De jardín de infantes Todavía Tengo compañeros Del primario Del primer grado Del segundo grado Con los que suelo encontrarme Del secundario Uy qué lindo Sí es maravilloso Un tesoro magnífico Es eso Cacho Si tuvieras que sacar Una postal De aquella infancia Donde estaba la mamá Donde estaba el nene Ahí Cuidando a sus hijos ¿Qué tal te viene En el recuerdo? ¿Sabías que a mi tata Le decían don nene? Sí Ah No creo Por eso decía el nene Claro No creo en las casualidades Don nene Caminaba con las manos atrás Sí Siciliano Mi apellido No es buena Es buena aventura Ah mira Mi abuelo Mi nono Vino de Sicilia Y mi tata No un negro Con pinta Siciliano Pero criollo Manso Así Manso Mano poder Y con una ironía Así Que le preguntó Una vez un vecino Dice ¿Cómo le va Don nene? Y mi tata Le dijo Por Por ¿Cómo seguís Esa conversación? Claro ¿Cómo le seguís Esa ironía? El humor mío Lo he heredado De mi mamá Que mi mamá Si era graciosa Y divertida Y nos hacía Saír Todo el tiempo De todo Te imaginás Que con un sueldo De peón ferroviario No 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 sobraba nada Pero Mi mamá Y mi tata Que fueron viejos sabios Me dijo La psicóloga Hace unos cuantos años Cuando caí A pedir ayuda Con todas las cosas Que me pasaron Para bien Por suerte Había que ordenar Un poco La cabeza En los aleros Viste Porque Viste Se te desacomoda Vos te referís A tu episodio Cuando estuviste Internado En el 2000 A todos A todos los buenos Y a todo lo malo ¿No es cierto? Ajá Perfecto Pero a lo mejor No tan agradable Pero bueno Por algo Pasan esas cosas ¿No? Tuve 4 Pantreatitis 2 infartos 7 estén En la arteria derecha Y 4 meses Mi suegra En casa ¿Viste que todo? No Pero la disfrutaba La vieja Que en paz Descanse La disfrutaba La disfrutaba La disfrutaba Sí, sí Te imaginás Que yo tenía 16 años Cuando la conocí Mi suegra Bueno Gracias a tu suegra Vos tenés a la cansadora ¿Por qué le decís La cansadora A tu señora? Es un piropo Te aclaro Ah A ver Algunas mujeres Lo toman Medio así Como diciendo No Porque te dicen Cada cosa Caminábamos Cuando se podía Por Carlos Paz Con la cansadora Y siempre caminábamos De la mano Siempre caminábamos Tomada de la mano Y dice una mujer Y dice Esta es la asquerosa Dulce Cansadora Cansadora Hay algunos Que entienden Cualquiera Que es este La asquerosa Que vergüenza Se pudrió todo Viste No Le digo Es cansadora Yo digo Que es cansadora Porque me edificó En estos 45 años Cumplimos de cansado El 31 de mayo Y 47 que no conocemos En este tiempo Me edificó Me construyó En este hombre Que soy feliz Realizado Agradecido Loco de contento De amanecer con vida Y tan loco Para la bosta Que no tengo Ningún problema Que se me note La locura Que tengo De estar vivo Y de transmitir Partirla Ella me construyó Ella edificó Este hombre Que no sabía Que tenía La fuerza Que tengo Hasta que me caí Y ella me dijo Que yo tenía La fuerza Que hacía falta Para ponerme de pie Y es que es como A ella le gustaba verme No quería verme Claro Quería verme de pie Tantas veces me caí Tantas veces me puse de pie Muy bien Muy bien Esa es la que Muy bien Esa es la que 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 te decía Si te vas a bañar Acá te dejo la ropa Claro Antes de la cuarentena Era eso Pues yo soy un héroe Yo soy un héroe Muy mal criado Muy mal criado Mi mamá arrancó Mi madrina Mi maestra Toda la gente que me rodeó He estado rodeando Por buena gente Y especialmente viejo Siempre me gustaba Andar con gente mayor Que yo Yo salía a los 13 años De guitarra Con amigos de mi mamá De mi tata Salía Cuídeme en el chico Cuídeme No le enseñen Porque es de ahí Para el bolude Este otro también Y bueno Y ahí Tocaba la guitarra Y cantaba Y me acompañaba Y este Entonces siempre he sido Un mal criado Y una visita Permanente en mi casa Yo he estado Dos o tres días Como mucho En mi casa 160 días Jamás Entonces Viste Me dice Cachilo Porque Es más romántico Y es un diminutivo De cachito Todavía Cachilo Te vas a bañar Sí Le digo Ahí te dejo El tallón Tu jabón de coco Tu remera Jamás pedí Quiero ponerme Tan remera Siempre me pusieron Esa que me dejaron Ahí Los calzones Esos calzones Que me pusieron Ahí Y ahora Tanto día En mi casa Me llevo puesto La cuarentena Y me dice ¿Te vas a bañar? Sí Dice Bueno Sé que el baño Asqueroso ¿Cómo cambia los tiempos? Cambia Dice mi tía Cambia Cambia Y cuando Lispea Pior Y bueno Y antes Cuando yo levantaba Las tazas Del desayuno Vivimos los dos Sobres Cuando yo En Carlos Paz Cuando yo levantaba Las tazas Del desayuno Era un escándalo Viste Es como que tenía miedo Que me independice Y ahora Ahora ya Dice No levantate las tazas No lavate los platos Y eso Eso es lo bueno De la cuarentena Eso es lo bueno De la cuarentena Porque Este Estoy ¿Sabés que me vuelve loco? Sí Escucharme tanto Escucharme tanto Me vuelve loco Y sacate uno Sacate uno Ay, ¿por qué no me dijiste Ante? Me ve hace una hora Que me voy a decir No me gusta A ver si yo No hago a ustedes ¿No? La despido La cantadora Soy como el gallego Que venía caminando Así Dice ¿Qué te pasa Que caminás Así? Tengo una idea Dice No, que no se caiga Escuchá, cacho Sabés que Lo bueno Perdón Lo bueno De la cuarentena Es redescubrirme Con esta mujer Y hacerle reír Y que ella me haga reír A mí ¿No? Mirá vos Qué linda Los interminables De chinchón Y nos reímos Acarcazada Y por ahí me dicen Me veo Me veo Y me veo Que no me había hecho Ya ir Antes Porque siempre El apuro Es que recién llega Tu padre Y ya se tiene que ir De nuevo Entonces No tenía tiempo Para hacerlo Ahora Qué lindo eso Que decís De redescubrir A la persona Que está con vos En esta cuarentena ¿No? Pero además Estuviste haciendo Muchos O sea Un streaming Has hecho reír Igual a la gente No has abandonado El humor Has incursionado En la tecnología ¿Cómo te ha ido Con este primer streaming En julio? Bien Muy bien El 31 de julio Muy bien Gracias a Dios Muy bien Contento Conforme Buenos comentarios Después en las redes Pero Nuevo Para mí Yo soy de la mitad Del siglo pasado Así que andaba Más incómodo Que canguro Con melliso ¿Viste? Porque Pero no es imposible No es fácil Pero no es imposible Creo que si te lo propones Y en eso Tengo la suerte De que la cansadora Me dice Dale Que no va a poder Dale Animate Cagón Dale Y dijo Que pica los sesos ¿Viste? Te tic 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 No, no Te vuelve loco Ese es cansador Ese sí que es cansador Y bueno Pero estuvo buena la idea Y ahora nos animamos Con otro Este próximo viernes 4 de septiembre A la 22 Por tiquete Mirá todas las cosas Que aprendí Antes No podía decir Streaming ¿Qué decías? ¿Qué decías antes? No, yo cuando me dijeron De hacer un streaming Le digo No, yo no Yo no me voy a andar Desnudando a mi edad Pues yo entendí Que en ti Es muy cantozo Y no, me dijeron Te voy a estar ahí Hablar de estupidez Y bueno Entonces me paré ahí Hablé de estupidez Y te digo Estuvo un poco incómodo Al principio Pero después Con esta locura Que me habita Que es maravillosa Este Imaginé la sala Desde donde transmití Con pantalla Con todo Como para que la gente Ya que paga la entrada También tenga Conceptualmente Visualmente La idea De que es en una sala Que es en un teatro Ponerle un poco De tecnología también Y A los cinco minutos A lo mejor Fue menos O a lo mejor Fue más El tiempo Ya La locura Se apoderó de mí Y de ahí Ya nos empezamos A caír Como si no nos vieran O sea Este viernes Este viernes cuatro Este viernes cuatro Cumpleaños de viernes Y las entradas Entonces por Ticketek Ticketek Así es Muy bien Muy bien No pregunten Estupidez Como ese viejo Que me decís Si me siento bien Atrás ¿Cuánto vale? Preguntan cada cosa A mí no Así que Es verdad Es verdad Claro Es verdad Que vos ahora Vos ahora Haces el streaming Pero cuando antes Ibas a los teatros A los distintos escenarios Que pisaste Llevabas tu propia banqueta Yo la llevo a todo lado Mi banqueta Al streaming La llevé ¿También? Es una banqueta Berreta Es un tronco Pero ahí se me acomodó El alma Ahí ¿Viste? ¿Me senté? ¿Me senté? Tu cliente La hicieron para mí Y me la hice pintar La hice lijar La hice pulir Cuando eso se ocupó Mi hijo Que más o menos Me conoce lo justo Y tengo acostumbrado El alma Sentarla ahí ¿Viste? De enero Yo lo conocí a tu tata ¿Te acuerdas? Y ¿Viste? ¿Cómo salió? Cantate tal tema Que una vez Te escuché cantar con tu tata Un tema Y bueno Cantamos ese tema Y Y no está fácil salir de ahí Pero lo bueno está Que la gente sabe Que estoy loco Y Disfrutan de mi locura Y me acompañan Me ha pasado a veces Que he llorado A ríos del escenario Y la gente me acompañó Me acompañó Y llanto Una mujer Estaba yo Este verano Hice el teatro De lunes a jueves Y los fines de semana Hacía festivales Y por ahí Tenía que hacer las dos cosas A la vez Tenía más trabajo Que el plomero Y el titán ¿Viste? Así hablaba mi mamá Era una y una Una y una Una y una Y nos iba disimulando Lo que no teníamos Y Por eso Digo Yo Jamás tuve problema de plata Porque Como no teníamos No era que nos preocupaba Cuándo estaba el don Dólar ¿A cuánto se hace el petróleo? El barril Che ¿Cómo está? Nascar ¿Viste? La bolsa Nosotros La bolsa de pan Nos preocupaba Y disfrutábamos Muchísimo Lo que teníamos Jamás Nos hacíamos problema Por lo que nos faltaba Por lo que no teníamos Y Y no solo que disfrutábamos Lo que teníamos También lo compartíamos Una vez Una vez Una vez Le regalé Dos pares De zapatillas A mi mamá Una marca Que el modelo Era Gabriela Sabatini Mirá Imagínate los años Y le regalé Una con tiritas rosas Y otra con tiritas verdes Y siempre la veía Con las tiritas rosas Y entonces El único Que le tutea A mi mamá Era yo Y le digo Para que use las otras Le digo Antonio Y le digo Las otras Y se las regalaba Y quedé así Quedé así Con los que nos regalan Grandes ¿Viste? Claro Me quedé así Y me dice ¿Se enojó? No mamá Le digo No hay forma Antonio Le digo Usted me enseñó Cuando yo lo doy Es suyo Usted puede hacer Lo que quiera con eso Sí Dice Se los regaló Los rodillos del fondo Dice Que andaba El chisperio Las uñas Las patas La pobreza De descalza Dice Se los regaló Dice ¿A qué quiero cuatro zapatillas Y tengo dos patas yo? Ay Qué divina Yo aprendí muchas cosas En tiempo y forma Y Sí, sí Por ahí hay gente Que me hace Por ahí hay gente Que me hace acordar De esas cosas Como una niña Que me encontré La otra vez Que me dice Yo soy La que golpeaba Las manos En tu casa Pidiendo un rayador Pobrecita ¿Viste? Le daba vergüenza Entonces decía Doña Antonia Doña Antonia Dice mi mamita Que le preste el rayador Y el queso también Y en el teatro Yo estaba hablando Y por ahí la gente Me habla O por ahí Viste Alguien se para Con un niño llorando Entonces yo paro Hago prender las luces Señora ¿A dónde va? No que el chico llore Pero váyanse tranquila Despacio Con cuidado Yo tengo una criatura No, que como yo ahora A mí no me molesta Alguien le molesta Acá no A nadie Bueno, entonces tranquila Habría que preguntarle A la criatura Si quiere estar acá Capaz que está Sintestándolo Porque está de gusto Esas cosas Esas locuras Creo que Lo que la gente valora Creo que Lo que la gente Le gusta Y estaba hablando De una mujer mayor Me daba letra Me daba letra Yo digo vieja Pero digo Cariñosamente No necesito Ofender a nadie Y menos Alguien que me sigue Para decirme Que me quiere Para decirme Que Dios me bendiga No necesito Mira Me van a matar Por tonto Pero no por malo No conozco La maldad Puedo pecar Por tonto Por pavo Pero no por malo Y esta mujer Me hablaba Me hablaba Y en un momento Una niña Que estaba con ella Se para Y la abraza Y empiezan Una conversación En voz alta Y dice Mamá Te amo Te amo Y le daba besos Y estaban En la primera fila Y me quedé así Y le digo Bueno ¿Qué pasó? Le digo ¿Se puede saber? No Dice que mi mamá Tuvo una CV Y perdió la memoria No Ahora estaba hablando Con Boite Y me daba la dirección De la casa Porque yo le dije Que estaba comiendo Asado a domicilio Y me dice Ay Podía ir a mi casa Negro ¿Sí? ¿Dónde viví? Me daba la dirección De la casa Y la hija Pegó un salto Y la abrazó Le decía Mamá Te amo Te amo Y le decía Mirá Se acuerda de nada Y ahora te está dando La dirección Para cómo llegar A su casa Para que vaya A comer Asado a domicilio Un momento así Que toda la gente Moquea un rato Todo Pero por ahí Está bueno también Dentro de tanta alegría Alguna lágrima Que te limpia un poco El alma Que te Te aliviane un poco La mochila esta De cargar todos los días ¿No? Y para eso Sí, claro que sí Para eso es juntarnos Esa es la idea De juntarnos A estar contentos A que nos emocionemos Porque de repente Cuando nos juntamos Para estar contentos Dices Mirá quién vino Exacto Hace años Que no lo veía Y no lo veía Y cómo no te va a emocionar Viste que por ahí Te caes con alguien Y te dicen Mirá quién vino ¡Ay, señor! ¡Qué hermoso! Bueno Elisa sorpresa Se me acompaña un músico Con el que vamos a cantar Algunas canciones Algunas sorpresas Quiero agradecerle a mucha gente Que se puso unas pilas bárbaras conmigo Y me ayudó con el repertorio Porque cambiamos Los cuentos del otro streaming Los sacamos Ponemos otro Las historias Las sacamos Ponemos Las anécdotas Las sacamos Y me dijo Vaya que una boludez Que queda suelta Que siempre se golea Como el tío grito Que le decía Hay que casarse con mujeres Fieras, mijo Porque las lindas se van Y digo ¡Uy, no! ¡Ojale, Dios! Que las fiestas También se van Sí, mijo Pero aún se duele menos Un hijo ¡Ah! Un hijo Que todo el mundo Sé que Perdón En el streaming Me decía Tendríamos que poner En las pantallas Que están atrás Tendríamos que poner Imágenes del tío grito Y digo No, 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 no No le de idea Dejalo que cada uno Tenga su tío grito Cuando yo cuento El cuento del negro de la moto Dejalo que cada uno Tenga su negro de la moto Cuando yo cuento El cuento de sombra de honda Que venía con el chancho En la moto Y no le pongas La foto de sombra de honda Dejalo que cada uno Tenga su sombra de honda En la cabeza Y que te vida a él Creo que es eso Porque por ahí Hay algunos cuentos Que son una pavada No valen dos mangos Pero lo bueno Lo bueno es el relato La gente se va riendo Tanto sobre el relato Que al final Te lo perdona Bueno Le decimos a la gente Que estamos con Cacho Buenaventura Y le vamos a hacer Escuchar un par de cosas Y el que nos cuente De que se trata Cortito De que se trata Estas cosas Le vamos a pedir a Mica Que nos ponga El número 4 Irgen Morenita Señoras del lugar Así serás Virgen mío Mereces el respeto Y la veneración ¿Sabés qué? Esa es la parte que vale Claro La del negro Que se escucha cantar Claro ¿Sabés qué? Me propusieron Hacer el teatro Y yo soy Un bicho más De festivales Más popular Más de humo De tierra De horas Para llegar De que cuando llegan No hay habitación No hay baño ¿Viste? ¿A dónde? Ahí atrae el árbol Deja joder Dice que estaba soplando La empanada Así Y me dice Enero ¿No? La soplé Si no estaba tan caliente ¿No? Le digo Es para sacarle la tierra Y me invitan a hacer teatro Con Jairo Y me encantó la idea Y vinimos a hablar Con Jairo ¿No fue cuando Fetejaste los 25 años Tuyos Con el humor? No No Jairo Fetejó sus 25 años Jairo Fetejaba Y Ah Y él Él aceptó Trabajar conmigo De igual a igual Y bueno Y queríamos cantar Cantamos Tiernamente Amigo Abrimos el espectáculo Con Tiernamente Amigo Que fue Medio contra su voluntad Y después grabó Un disco de De dúos Con Mercedes Sosa Con Víctor Heredia Con un montón De grandes figuras Y conmigo Y conmigo Sí, sí, sí Una gran figura Una gran figura Me da vergüenza Cuando hablan así de mí O hablar así de mí Me da vergüenza Este Virgen India Para nada Todo el mundo creía Que él era el marito Que cantaba con Cafrune Entonces le dije Negro Quere que hagamos Marítica Cafrune Y me mira Sí, claro Virgen Hermorita Virgen Milagros Y nos golpea la puerta Y la mujer Que estaba detrás De la puerta De donde estábamos Cantando Así como ahora Dice Por favor Cantenme ese tema De nuevo Que me emociono Y dice Lo tenemos que cantar Y toda la noche Pasaba eso Hay un diálogo Que mantenemos con él Antes de esa canción Que es Imperdible Es una cosa De loco Está en un City de Dubos Que tiene Jairo Espectacular Un grato recuerdo Un gran recuerdo Y un gran agradecimiento A Nero Jairo Que A Nero Jairo Le digo yo Porque las viejas Que me dicen Jairo Dicen Jairo Poco Que me pareció Excelente Muy bello Vos arrancás Y después sigue Una serie De artistas Le vamos a pedir A Mica Que nos ponga El número 5 Las golondrinas Este es un tema Córdoba Córdoba en otoño Córdoba en otoño Precioso Para mi gusto Que vos abriste Para mi gusto La mejor época del año Creo que abro diciendo algo así Y Córdoba en otoño Qué pedazo de samba Papá Chiquito de Dios Y ahí arrancan cantando todos Se le ocurrió la idea Querían que yo cantara Pero estoy como Alguno de esos políticos Viste que los amigos No quieren que cante No, hay que Hace 150 días Que no canto Que no hago nada Tengo un poco Medio insegura Todavía para la final Le digo Si querés Te hago la introducción Y el final Y dijeron Que la introducción Era suficiente Fue un éxito Lo promovió Canal de Córdoba Canal 12 De Córdoba Lo promovió Con muy buenas imágenes Todas Una cosa maravillosa Y me encantó Que me hayan tenido en cuenta Claro que Sí Nosotros Te cuento un chisme Nosotros con Silvia Y nuestra familia Estuvimos en el año 2003 En un hotel En Carlos Paz Llamado Hipocampus Que no sé si seguirá existiendo Y vos estuviste Y ahí Y fuimos a la pileta Cuando vos estabas ahí A la piscina Del hotel Nos sacamos una foto Con vos Pero la foto No sabemos dónde fue a parar Pero estaba Cacho Buenaventura Se veló la foto Así que no le podés contar a nadie No le podés contar a nadie No, no, no Bueno Y Cacho De ellos Andábamos siempre con un montón De chicos Dando vueltas Andamos como el chocolate En barra En barra Exactamente Y nosotros Tenemos muchos mensajes Llegaron un montón De mensajes Para vos De la gente Que nos escucha Me dicen acá Ya dio una opinión De Luis Landricina Me gustaría escuchar Si es posible Dice Juan Jupsic Gracias por comunicarte Después nos saluda también Eduardo Salomón Un querido locutor Creo que es el Eduardo Fercho Jesús Drossa Patricia Cervani Cintia Rubio Fernando Piromali Y Nesma Vergalván Dice que es una artista plástica Dice que es bueno Tener al Cacho Buenaventura Que nivel Lo escucho y lo admiro Desde hace años Mi papá Cordobés Se sentía muy identificado Gracias Cacho Por tantos momentos De risas compartidas Con amigos y familias Tendrían que considerarte Un servicio esencial Toma Guau Guau Que piropo Bueno Muchas gracias Que piropo Que lindo Que lindo animarse A decir esas cosas La gente se está animando En esta situación Que nos toca A decir cosas lindas Te cago amando No te enteras nunca Está bueno Porque había Demasiada bronca Demasiada violencia En el trato Con la gente Y creo que esto Nos ha aplacado un poco Y ojalá Que lo mejor Que nos habita Se manifieste Después de esta Cuarentena Después de esta Quedad en casa De este aislamiento Solo para que Salgamos un poco Mejor Seres humanos Un poco mejor Tengo dos mensajes Para leerte Dice uno de los mejores Cuenta historias De la república En la que reís Durante el chiste Es más Que en el final Genio Dice Raúl Damore Y después Tenemos Habla vos Desde Tucumán La gente Tucumana Que nos escucha Dice Acordate Rubén De preguntarle Lo siguiente Y yo ya te lo pregunto Si conoces a Jacinto Sosa Lucero Conociste a Jacinto ¿Cómo le va Don Cacho Buenaventura? Hablaba todo así Muy circunfecto ¿Cómo dice Que le va yendo a usted? Qué pedazo de cómico Lo que pasa Es que yo Hace Este año En julio Hizo 50 años Que subí al escenario Por primera vez Tenía 14 años Claro Y qué pedazo de humorista Y qué pedazo de gente Qué pedazo de personas Lo conocí En aquella época Hace 30 y pico de años 30 años 35 años Que iba a los giras A los festivales Para allá Para el norte Mi amor Comienes empanadas Calientes Que después te ganes Estregate como los perros En el pasto ¿Viste? Y sí Tenía un humor Muy especial Y se vestía De pantalón verde De saco bordo Camisa fucsia Corbata amarilla ¿Viste? Era todo Todo un personaje Una gran persona Tuve la suerte Un gran artista Tuve la suerte De compartir Muchos escenarios Con él Y mucho Después del escenario Como por ahí Nos amontonamos No es que había Hoteles Así como ahora Que están los artistas Ahí piden Habitaciones Temáticas Menús Veganos Este No Mierda Tironiado Como perro En vaca muerta Un pedazo Y por una cama Teníamos un partido De truco El que ganaba Dormía primero Los manceros Sandiagueños Me enfrentaron Dice Don Cacho Usted viene de más lejos Y se va más lejos Que nosotros Mandamos por acá Nomás Dice No vamos a quedar Duerma usted Primero Y me dejó Entrar a la habitación A dormir Primero a mí Éramos cinco Con tres camas Que viste Y me acuerdo Que alguien se reía Y le digo Dormiste Dormiste De una vez Viste Ja 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 Estaba tentado Dormiste Que tenemos que dormir rápido Mira vos La locura Y como las seis y media Y la mañana Nos golpea la puerta Y abre El viejo Onofre Dice Eh Don Cacho Y ya va estando Ya va estando Ya va estando Ya yo tenía un sueño Hay muy buenos artistas En el norte argentino En todo el país Hay muy buenos artistas Yo he tenido la suerte De su poder hacer Todo el país Hay muy buenos artistas Y que por ahí No tienen la posibilidad De la llegada A Buenos Aires Y eso Los bloquea un poco El gran público Pero Este medio Del cual reniego un poco Es muy importante Porque tiene El acercamiento Con un público masivo Muy bueno Es bueno para los artistas Que los hay muchos Y los jóvenes Guau eh Vienen pisando fuerte Los artistas jóvenes Vienen pisando los talones Los chacos Hablando de los jóvenes artistas Nosotros tenemos No tiene nada que ver Pero yo te tengo que presentar Nuestro auspiciante Porque vamos a un bloque especial Para vos Nuestro auspiciante Es un contador público Nacional Un grupo de contadores Que te resuelven Te resuelven Todos los temas Que tengas que Que tener Contra FIP Contra ARBA Contra lo que sea Así que Te pido que tomes Notas del teléfono De nuestros amigos Damele Consultores Damele Consultores Tu asesor amigo Balances Declaraciones juradas Asesoramiento impositivo en general Damele Consultores Llámanos al 4240-0574 O comunicate con nosotros A través de www.dameleconsultores.com.ar A mis amigos Les adeudo la ternura Y las palabras de aliento Y el abrazo El compartir con todos ellos La factura Que nos presenta la vida Paso a paso Negro Negro Cacho Perdón Cacho Tenemos un amigo en común Te gusta que me digas negro ¿Te gusta que te digas negro? ¿Sabes por qué te digo negro? Por lo que viene ahora Escucha Con Cacho Hay muchas Hay muchas anécdotas Pero Una que me hace gracia a mí Que yo todavía por ahí lo cuento Como él había estado internado En un momento Y yo también Él en la temporada de Carlos Paz Y yo en la de Mar del Plata Que la tuvimos que cortar Bueno Después cuando ya mejoramos los dos A mí me operaron Del corazón Y él Me cargaba Y decía Que A mí no me habían operado Del corazón Sino que me habían puesto corazón Y como los dos Andábamos ahí Con la farmacia Y todo el El remediaje Él decía Que estábamos Sentados en un bar Y pasaba una ambulancia Y nosotros Gritábamos ¡Taxi! La verdad Muy gracioso Bueno Toda la suerte Para vos Rubén Y para vos Cacho Que anden los Streaminiqui Y bueno Y fuerza Y feliz pandemia Un abrazo Gracias Negro Por eso te decía Negro Se me escapó por el Negro Álvarez Gracias Negro Álvarez ¿Cómo no hemos reído? Bueno Eso aprendí de mi mamá Yo heredé de mi mamá Reírnos De las cosas que no eran de nuestro agrado Yo por eso propongo En mi show Que nos riamos en defensa propia De lo que te hace mal De lo que te disgusta De lo que te enoja De lo que te incomoda De lo que te sube la presión Te explota las arterias Nos riamos en defensa propia De verdad Que estábamos con el negro Así para una esquina Y pasó una ambulancia Y un negro dijo Muchachos Ustedes pidieron ese taxi Dice Vamos a tomar algo Álvarez Yo no le decía Álvarez Yo le decía Sálvarez Sálvarez Y le digo Sálvarez Vamos a tomar algo ¿A qué farmacia? Y la gente se disfrutaba Horrores De que nos pudiéramos reír De la forma que nos reíamos De lo que nos había pasado Nero Lo abrieron todos así Y yo fui a verlo ahí Claro Y te imaginas Que a mí me decían Señor Buenaventura Un mensaje del señor Carlos Álvarez Que se dijo Dejá de joder 24 de la mañana Carlos Álvarez ¿Quién es Carlos Álvarez? Es como le dijeron Eduardo Buenaventura Voy a decir ¿Quién es Eduardo Buenaventura? Yo te quiero un momento Y digo Carlos Álvarez Me golpeó Porque fue ¡Negro! ¡Negro! ¿Quién es Carlos Álvarez? Dice ¿Quién es Carlos Álvarez? Dice Dejá de equivocado Decir yo En la habitación Y bueno Fuimos a verlo negro Y cuando lo habían operado Se agarraba así Se apretaba Y me decían No me agarra ahí Que se me van a salir los puntos Decía Porque dice Me han operado Y los médicos dicen Que voy a quedar mejor Le digo Te mintieron Si vos no eras mejor Te dejaba igual Le decía Y se abrazaba así Y decía No me agarra ahí Bueno Uno también Cacho Cacho Es cierto Es cierto Es cierto Es cierto Que son consuegros Con el negro Álvarez No Gracias a Dios Una época en que una de nuestras niñas Y uno de su chango El mayor Sebastián Estuvieron de novios Y coincidieron Nosotros hacíamos temporada Y la señora Mirta Legrán Dijo ¿Por qué no le ponen consuegros Al espectáculo? Al espectáculo Y le pusimos consuegros Y de verdad Que trajo suerte Esta mujer Porque hacíamos De miércoles a domingo Mar de Plata Y lunes y martes Carlos Paz Y nosotros El martes a la noche Después de la segunda función Comíamos algo Y esperábamos Para tomar el primer vuelo A Mar de Plata Para descansar allá Y ya teníamos vendidas Las cuatro funciones Las dos del lunes Y las dos del martes que viene Qué bárbaro Cuánto trabajo Fue el año Que se ganaron El Carlos Paz de Oro Los dos Fue Dos o tres años después En el Teatro del Lago El Carlos de Oro Ah, ok El Carlos de Oro Yo no fui a buscarlo Porque yo no 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 te gustaba No No lo fuiste Buscar No, era mi día De descanso No, era mi día de descanso Estamos con Cacho Buenaventura En Mañana Puede Ser Tarde Cacho, sabés que este año Este año cumplimos 11 años en el aire Y preparamos un compactito de un minuto Para que escuchemos a viejos amigos Que estuvieron en el programa Desde 2009 a la fecha Le vamos a pedir a Mica Que nos ponga el número 8 Y lo escuchamos Soy Fernanda Mistral Y sabés Estoy en Mañana Puede Ser Tarde Como cada martes Por Radio Conexión Abierto Soy Cecilia Carrizo Caramelito Y sabés Estoy en Mañana Puede Ser Tarde Soy Virginia Lago Y sabés Estoy en Mañana Puede Ser Tarde Soy Víctor Laplaz Y te cuento Estoy en Mañana Puede Ser Tarde Hola Buen crepúsculo para todos Mi nombre es Julia Calvo Soy artista Y estoy acá en el programa Mañana Puede Ser Tarde Para disfrutar Para acompañarlos Para confesarnos Como cada martes Por Radio Conexión Abierta Estoy muy bien acompañada Por Silvia, Tere, Rubén, Willy, Miriam En la coordinación de aire Y nuestro operador El único Que no puede ser la música Que está poniendo Leo Con ustedes Los dueños de este hermoso programa Le agradecemos a todos Estas figuras importantes Que nos acompañaron Varias veces en el programa Hola, hola ¿Nos escuchás? Hola, soy Cacho Buenaventura Y yo también estoy en Mañana Puede Ser Tarde ¡Qué gran! En todos los lugares Que me quedan detrás De semejante figura Tom y yo Bien Te vamos a pasar Te vamos a pasar Porque septiembre y octubre tenemos Estoy como Como la sal gruesa Palazzo ¿Por qué? Necesaria No puedo faltar Claro, necesaria Te dormí Te puedo ir a salir Te voy a ir a salir Te voy a ir a salir Te voy a ir a salir No dormí, cocodrilo Escuchame Cacho No, me te iba a contar a Cacho Que todos estos audios Porque cuando estábamos En otro tiempo Que podíamos ir al estudio De Radio Conexión Abierta Allí teníamos como otra dinámica Con el programa Por eso tenemos estos audios Porque el invitado Comenzaba hablando Y nos presentaba a él Ahora con este tema del Zoom Bueno, estamos haciendo algunos cambios Y nos quedan colgados Esos audios Que podríamos haberlo grabado Realmente, ¿no? Igual Pero uno se va adaptando Claro Sí, sí Hay que adaptarse Y el otro día Me Me tuve que Que contener Porque una de mis nietas Estalló De nuestra niña más chica Que tiene ocho años Y dijo Muy mala Y se sacó La pendeja Y dijo Mamá ¿Cuándo voy a poder Vivir de nuevo De forma normal? Ay, vida Ay Y por ahí, viste Hablamos de todo Menos de los chicos Que le están pasando mal Que de repente Un día Para el otro Dejaron de tener A sus compañeritos A sus maestros A sus compañeritos de sala A sus salidas A sus recreos Ah, bueno Será la voluntad Será la voluntad De tanta Dios Que pronto Podamos salir De esta situación Y volver a A recuperarnos un poco Muy especialmente Los viejos Y muy especialmente Los niños Por favor Mientras tanto En el camino No los descuidemos No, por supuesto Exacto Cacho No me quiero olvidar De una pregunta Que hizo un oyente Que es ¿Qué representa para vos Luis Landry Sina? Un espejo Donde yo me he mirado Sin duda Y tengo la suerte De conocerlo Tengo una anécdota En la casa de Jairo Acá en Carlos Paz Me llama Jairo Y me dice Mero Tengo tomate Nomás Está don Luis Acá Don Luis Hola ¿Qué tal? Ahí era don Luis Landry Sina Era Yo fui con una de mis niñas Con la mayor Y cuando salimos de ahí Me dice mi niña Papá dice ¿A vos no te gusta tomar mate? ¿Por qué tomaste tanto mate? ¿Cómo hago para decirle Que no me gusta el mate A Landry Sina? Un mate Amigo No, no me gusta el mate Tuve con acidez Como 20 días Más o menos Pero Mamé como dos termos Con mate Y bueno La necesidad Tiene cara derecha No quería quedar mal Y Claro Despreciarlo Claro Es que la Andry Sina Siempre está al lado Con su mate Ahí preparado Y listo Es más En cualquier momento Va a mandar el mate El termo No va más Viste No solo un espejo Donde yo me mire No solo por su capacidad Un gran stand up ¿No es cierto? Un gran stand upista Sería Claro Un stand upista Claro 50 años Y ahora me cubren El stand up Saben que había que parar En una plaza Como la de Cosquín Y la noche que estaba él No había Pero Lugar Ni Ni para un alfiler Viste Había que quedarse En otro pueblo Había que quedarse En los pueblos anteriores Claro Y el tipo solito Paradito ahí Con su poncho Y su Y su Su convicción Su serenidad Su serenidad Y su sapiencia Su picardía Su gracia Y esa capacidad De observación Y de narración Tenían vilo A multitudes Terminaba Y no quedaba nadie Se iba Mucha gente Se iba Había Festivales En todo el país Pero para 30.000 40.000 personas Entonces de repente Estar ahí Tomando mate Con él Para mí Era como Estar un rato En el cielo También Claro 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 que sí Un espejo Donde yo me miré Y que veía también Un poco Su actitud Un tipo Que se preparó Que leyó Que estudió Que se animó Un tipo Corajudo Para decir Las cosas Y prudente A la vez Entonces Claro Un espejo Donde yo me vi Y seguramente Muchos otros Humoristas También Se han querido Mirar en ese espejo Ojalá que sí Sí Claro que sí Claro que sí ¿Qué tenés planeado Hacer cuando Terminemos Con este aislamiento? ¿Qué te gustaría Hacer? ¿Cacho Viajar? ¿Visitar A otros A tus hijos? No sé Si los tenés Por ahí O están Un poco Más lejos Yo no soy De planificar Mucho Y de planear Menos Porque ¿Sabés Dónde tendría Que carretear Para levantar vuelo Yo? Para poder planear Mi amor De acá De Catamarca Más o menos Pero No, no Sí Me gustaría Un poco Que se me vaya Un poco De miedo Porque me pintó Por ahí Por el lado Del miedo De cuidarte Extremadamente No, no No salgo No en un lado Estoy todo el tiempo Aquí Nosotros tenemos Posibilidad Por ahí De juntarnos En determinada Cantidad De gente Las reuniones Sociales Por ahí No están Permitidas Nuestros niños Viven todo En Córdoba Muy cerca Por una autopista Hermosa Con circunvalación Y con Con toda esa posibilidad De salir de Córdoba Y en media hora Está en Carlos Pan Mi casa Con un permiso De asistencia El adulto Pero No Seguramente Que me voy a quedar En casa Pero ya Porque yo quiero Claro Yo soy así Que va a hacer Me voy a quedar La casa Que mierda Porque yo lo digo Porque yo quiero Era mal llevado Era mal llevado Era difícil Era mal llevado Que sandía Bajo el brazo El negro Pero Bueno Cacho Se nos acabó El programa Seguramente Abrazo con mis hermanos Estamos todos En situación De adultos Claro En riesgo ¿No es cierto? Y seguramente Alguna comida Alguna cosa Algo con Con algunos amigos Porque bueno Como no te viste Y para el día El amigo No me llamaron Todos Entonces A los que llamaron ¿Será que Ha sido el tiempo Este De alivianar La mochila ¿No? Sí Claro Uno ya que la carga Todos los días Bueno Revisarla todos los días Y ver Qué cargamos A ver Qué 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 Que sobrevivió A la pandemia Y qué se fortaleció ¿No? Claro Sí Nos quedamos con ganas De seguir escuchando A Cacho Pero por suerte Tenemos la oportunidad De verte el viernes Este viernes 4 de septiembre 22 horas Sacamos las entradas Por Tiquetet Y bueno Y todos los que quieran Disfrutar de tu humor De tus historias De pasar un buen rato Y de llenarse De energía positiva Con el humor Ahí estamos Viernes 4 de septiembre 22 horas Gracias Cacho En el famoso crime Bueno Gracias Cacho Gracias Chico Buen mes Espero que la hayas pasado bien Buen inicio de mes Buen camino Igualmente Un beso grande A la cansadora Mándale un beso grande A la cansadora Con ese dinero Que no se ha hablado Con la mujer Le dejó un papelito A la mesa de luz Te mando el saludo Te mando el saludo Chau Cacho Gracias Mica Y nos vamos con Córdoba sin ti Chau Chau Hoy he vuelto solo Y que distinta la ciudad Sin ti Anduve en los lugares Que de tu mano caminando Conocí Y me quedé tan solo Con los recuerdos De aquel tiempo Comienzo de espacio publicitario En conexión abierta Este medio Está asociado a Cademad Cámara Argentina De medios audiovisuales Digitales Coronavirus Medidas preventivas En conexión abierta Queremos recordarte Las recomendaciones Otorgadas por la Organización Mundial De la Salud Lavarse las manos Con regularidad ucking Lacolor Si Son 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 Son